A lo lejos de la ciudad Divisan los colores que armonizan Se desvenen un paraíso terrenal Los pregones van sonando Y los pájaros bailando Conformando un divino bacanal Baina de azul sobre verde Con el baile de las olas Los señores, las señoras Con los olores se pierden En un canto no hace entero De esos que no tienen fin Invitándote al festín Con sentimientos sinceros La buena te regala dos La buena te regala tres La buena tiene para mí La buena tiene para usted Baila mi mambo No te demores si te está gustando Canta mi mambo La melodía se te va calando